¿Qué tal queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes esta sesión de aprendizaje correspondiente al ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta oportunidad lo que nos corresponde trabajar es la parte de polinomios, y es que acá en primer término lo que tendríamos que hacer es definir lo que es un polinomio y luego ver la clasificación o tipos de polinomios que existen. Está claro que el estudiante ya sabe lo que es un polinomio homogéneo, cuándo un polinomio es completo, cuándo es ordenado, o ya sea ordenado de forma creciente o decreciente. Sobre esos temas precisamente o sobre esos tópicos vamos a desarrollar los ejercicios de esta sesión. Bien, vamos a pasar entonces a desarrollar los ejercicios que corresponden a esta semana. El problema número uno dice lo siguiente, el polinomio de coeficientes no nulos, ¿no? A todo esto ya el estudiante sabe lo que es un polinomio, en este caso ya podemos identificar, además, que estamos frente a un polinomio en la variable x. Acá está la variable. Y bueno, los coeficientes no nulos ya tienen que ser diferentes de ceros. Este polinomio, con esas características, genera números primos distintos cuando x es el número entero que va desde k-3 hasta 5k. Con esos datos hay la media aritmética del menor y del mayor número primo generado por dicho polinomio. Acá el tema es básicamente hallar k, de tal manera que cuando uno encuentre ese valor lo reemplaza y ya tendríamos el polinomio generador de números primos. Entonces, veamos acá. Como paso número uno diríamos, toda vez que estamos trabajando con polinomios, los exponentes de las variables tienen que ser números positivos. Entonces, acá, ojo, k-1 tiene que ser mayor que cero. Luego, también el otro exponente es 3-k. 3-k también tiene que ser mayor que cero. Entonces, estos polinomios implican que, en realidad, tendríamos que k es, bueno, mayor o igual, acá también mayor o igual, k es mayor o igual que 1 y por acá que 3 es mayor o igual que k o lo que es lo k menor o igual que 3. ¿Esto qué implica? Esto trae como consecuencia decir que k es mayor igual o igual que 1, pero menor o igual que 3. Entonces, como k es un número entero, porque estamos trabajando con polinomios y lo hemos comentado que los exponentes tienen ese número enteros, entonces vamos viendo las posibilidades que podría tomar k. k podría ser 1 inicialmente, k podría ser 2 o k igual a 3. No hay más posibilidades. Ahora vamos a ir descartando. Tomando en cuenta que, por condición del problema, me dice que los coeficientes son no nulos, o sea, tienen que ser diferentes de cero. ¿Y qué pasaría si k fuera 1? Observa acá. Si k fuera 1, al reemplazarlo acá, en este segundo coeficiente se anularía y no puede ser, porque te están diciendo que los coeficientes son no nulos. Entonces, ahí descartamos este valor. k no puede ser 1, dado que si tomas ese valor, este coeficiente sería 0 y no es lo que yo quiero. De la misma manera y bajo la misma lógica, k igual a 2. Lo reemplazas acá y te queda 0, lo cual no podría ser. Entonces, también descartamos acá este valor. k no puede ser 2. Con 3 no tengo ese problema. Entonces, nos quedamos finalmente con este valor, dado que 3 no tiene problema alguno porque ningún coeficiente se hace 0. Ya tenemos k. Ahora, formemos nuestro polinomio. Habiendo encontrado el valor de k, digo lo siguiente. Ese polinomio en la variable x va a quedar de la siguiente manera. k vale 3, 3 menos 1, te queda x. Como k vale 3, 3 menos 1 al cuadrado, más, ojo, k vale 3 menos 1, 2 entre 2, 1, x, más 17 por x a la 0, que te queda simplemente 17. Este es el polinomio que buscabas. Es el polinomio del cual, lo voy a resaltar acá, me dicen que es un polinomio que genera números primos. Ya está. Entonces, acá x te dan la condición que varía, ojo, esa es condición del problema, desde k menos 3, desde 0 hasta 5k. K vale 3, 15. Entonces, acá le dice, números primos distintos cuando x es un número entero que va desde k menos 3 hasta 5k. Pero k vale 3, esto es 0, k vale 3, esto es 15. O sea, cuando x va desde 0 hasta 15. Muy bien. Entonces, cada vez que tomes un valor para x, va a ir arrojando un número primo. Como por ejemplo, si x fuera 0, reemplazas acá, el p de 0 sería 0, 0, 17. Y 17 es un número primo, ¿no es cierto? Y como te piden el menor y el mayor, inmediatamente voy a evaluar en los extremos, es decir, en 0 y en 15. Al evaluar en 0, obtendríamos el menor número primo. Caso contrario, cuando evalúe en 15, voy a tener el mayor número primo. De esos dos números primos me piden la media aritmética, es decir, la semisume en otras palabras, ¿no? Entonces, acá 2.1, voy a calcular el p evaluado en 0, ¿ok? Y como se puede ver ahí, es 17. Y 2.2, vamos a calcular el p de 15. Habría que hacer las cuentas, 15 al cuadrado más 15 más 17. En ese caso, tendríamos acá 257, ¿no? Basta reemplazar, como repito, p evaluado en 15. Acá sería 15 al cuadrado más 15 más 17, ¿no? Ahora sí, ya tengo el menor número primo y el mayor número primo. ¿Qué nos están pidiendo? Hay la media aritmética de esos dos números. Entonces, terminamos este problema diciendo acá lo siguiente. La media aritmética de esos dos números viene dado por 17 más 257 sobre 2. ¿Esto cuánto resulta ser? 137. Y esta respuesta la encontramos en la alternativa C. Acá, para resolver este problema, haciendo una retroalimentación, necesitamos conocer precisamente la palabrita coeficientes, ¿no? Los coeficientes del podinomio son nulo, o sea, tienen que ser diferentes de 0. Y luego ya finalmente al fin encontrar el valor de K y con el valor de K ya prácticamente tengo controlado el problema, ¿no? Pasemos al segundo ejercicio. Dice, en el polinomio PDX nuevamente tenemos acá un polinomio en una sola variable, ¿eh? Pero ya sabemos nosotros teóricamente que un polinomio puede tener una, dos o más variables. En este caso tiene una sola variable. Tal que se cumple que la suma de sus coeficientes es igual a 3N, ¿no? La suma de los coeficientes es igual a 3N veces su término independiente. Bueno, también saben por teoría que la suma de coeficientes viene dado precisamente por P evaluado en 1. Y el término independiente es P evaluado en 0. Ese es dato del problema. Pero antes, antes vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a aplicar la teoría tomando en cuenta que estamos frente con polinomios y por lo tanto los exponentes tienen que ser en este caso mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces podríamos decir acá N-1 mayor o igual que 0. N-2, también es otro exponente de la variable, mayor o igual que 0. Por acá N-3 mayor o igual que 0. Entonces acá me queda que N va a ser mayor o igual que 1, N mayor o igual que 2, N mayor o igual que 3. Entonces, intersectando todo eso, llegamos a la conclusión de que nuestro N tiene que ser mayor o igual que 3. Para que tenga sentido esa expresión y sea un polinomio, N tiene que ser mayor o igual que 3. Ahora bien, como paso número 2, por dato, por dato, y lo voy a poner con amarillo, pues es dato, me dicen que la suma de sus coeficientes, o sea, P evaluado en 1 es igual a 3 elevado a N veces su término independiente que sería P evaluado en 0. Ese es dato, esa es condición del problema. Entonces lo que me quedaría es hallar P de 1, P de 0 y reemplazarlo ahí. Vamos acá, 2.1. Calculemos quién es P evaluado en 1. Entonces acá se quería 1, ya se sabe que 1 elevado a cualquier potencia es 1. Ojo acá, voy a abreviar algunos cálculos. Voy a evaluar en 1. Esto te queda 1. Acá te queda 8 y acá nos queda N. Entonces, 8 más 1, 9 más 1 de acá, 10 y 2N. Entonces acá nos quedaría, ya reemplazando, como repito, 2N más 1 elevado a la N. También necesito P evaluado en 0. Cuando lo evaluas en 0, esto se va, esto se va, esto se va y nos quedaría N más 1 elevado a la N. Correcto. Todo donde había X pongo 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y nos quedaría N más 1 elevado a la N. Entonces, reemplazando acá, vamos a reemplazar en asterisco, le voy a llamar esta expresión, a la cual le voy a referenciar acá con 2.3. Decimos lo siguiente, en asterisco. P evaluado en 1, ¿quién es? 2N más 1 elevado a la N, este es igual a 3 elevado a la N y P evaluado en 0 sería N más 1 elevado a la N. Bueno, pero esto lo podríamos escribir de la siguiente manera, dado que tienen el mismo exponente. Entonces, lo puedo escribir como 2N más 1 elevado a la N y esto lo puedo escribir todo en un mismo exponente. O sea, te va a quedar así, 3 por N más 1 y todo esto elevado a la N. A eso me refiero. En otras palabras, sería aplicando la propiedad distributiva 3N más 3 elevado a la N. Igualo las bases y nos está quedando entonces que 2N más 1 resulta ser igual a 3N más 3. De ahí vamos a obtener entonces finalmente el valor de N, ¿no? ¿Cuánto sale el valor de N acá? Bueno, acá era 10, ¿no? 10, entonces 2N más 10, ¿correcto? Pero cuando te evaluas en 1, acá te quedó 1, acá te queda 8, acá más 1 de acá, 10. Entonces acá hay 10. Y nos quedaría finalmente que N resulta ser igual a 7. Que es lo que me pedían finalmente, ¿no? Hay el valor de N. La respuesta a este problema número 2 la encontramos en la alternativa D. Acá lo que teníamos que manejar es esta idea de que, ¿cómo se obtiene la suma de coeficientes de un polinomio? Evaluando las variables o asignándole el valor de 1 a la o las variables, ¿no? En este caso, como el polinomio tiene una sola variable, entonces se desprende fácilmente que para ya la suma de coeficientes de un polinomio simplemente es P evaluado en 1. Por ahí también, si nos piden el término independiente, P evaluado en 0. Eso es lo que nosotros hemos aplicado fundamentalmente en el paso número 2. Lo demás ya son operaciones y cálculos que tú tranquilamente los puedes corroborar. Ahora, pasemos al problema número 3. Dice, Ana y Carlos reciben diariamente de propina esta cantidad de soles. El primer paréntesis corresponde a la propina que recibe Ana. El segundo paréntesis es lo que recibe Carlos diariamente. Durante un periodo de X días. Bueno, al cabo de ese periodo, al cabo de X días, el monotro recibe por Ana genera un polinomio de P de X. Ah, bueno, entonces por ahí vamos formando. 1, 1.1. Con respecto a Ana, va a ser el P de X, va a ser en realidad a X al cuadrado menos 3 de X menos CX más D por X. Es lo que va a obtener, o lo que va a juntar Ana al cabo de X días. Luego, 1.2. Acá, el otro amigo es Carlos en este caso. Carlos lo voy a presentar con Q de X. Q de X es lo que va a reunir Carlos como consecuencia de ahorrar su propina durante X días. Que sería, en este caso, X al cuadrado más X más 5, todo esto por X. Correcto. Ahí lo dice. P de X dice, al cabo de ese periodo, el monotro recibido por Ana genera un polinomio de P de X. Ahí está. Esto es lo que recibe, o lo que logra reunir Ana. Y de manera análoga, el monotro recibido por Carlos genera un polinomio de Q de X. Ahí está Q de X. Es lo que reúne Carlos. Los polinomios P y Q son tales que al disminuir P de X en C con Q de X en D, son iguales. Correcto. Coincide, dice. Entonces acá voy a poner 1.3. Este es dato. P de X menos C coincide con Q de X menos D. Eso es lo que dice el problema. Ahí. Pregunta, ¿a cuánto ascendería la suma de los monotros de Dios por Ana y Carlos aumentado en P evaluado en 1 soles? Si el periodo durante el que recibe la propina fue de A menos B menos C más D. O sea, ese es X en otras palabras, ¿no? Ese es X. Bueno, acá habría que reemplazar esto y empezar a buscar los valores de A, B, C y D. A ver, entonces acá P de X, P de X lo tengo acá, ¿eh? P de X sería, reemplazando, mira, P de X lo tienes en 1.1, voy a reemplazar, sería A, X al cubo. Bueno, acá nos quedaría más, voy a multiplicar acá, X por eso sería menos 3B cuadrado, ojo, por acá multiplico, sería menos C y todo esto por X al cuadrado. Factorizando, ¿no? Factorizando, ¿no? Agrupando ya. Luego tendríamos más de X menos C es igual a Q de X. Q de X es X al cubo más X al cuadrado más 5X menos D. Y ahora sí, igualo. Bueno, al igualar, acá nos quedaría, por ejemplo, que A es igual a 1, ¿no? A resulta ser igual a 1. ¿Qué más tendríamos ahí? D vale 5. D es igual a 5. Por ahí también tendríamos que menos C es igual a menos D. C es igual a D. C es igual a D. Y entonces, de ahí podríamos tener que menos 3B cuadrado menos 5, porque C, este es igual al cuadrado menos 1, ¿no? Entonces, ¿ahí qué nos quedaría? B vale 2, ¿correcto? B es igual a 2. Entonces, ya tendríamos acá los valores, realmente. 2 o menos 2. Entonces, habría que ver acá, ¿no? Bueno, entonces, B nos quedaría lo siguiente. Acá te queda 6 entre 3, 2, ¿no? A ver, acá me quedaría 6, porque es 3B cuadrado, ¿no? 3B es, 3B, ojo, no es 3, es 3B. Mejora, ¿no? Porque ahí ya no tenemos la posibilidad de las raíces cuadradas. Y entonces, ahí ya, efectuando operaciones, acá te queda 6 entre menos 3B vale menos 2. Ya tenemos los de A, B, C y D. ¿Correcto? Ya hemos visto que, en este caso, D vale, acá también puedo concluir, que C es igual a D y esto es igual a 5. Ya tenemos los valores. 2. Además, la propina recibida luego de X días por Ana y Carlos es la misma. ¿Correcto? Bueno, de X días. Acá, porque representa esto, ¿no? Dado que C y D son iguales, entonces, P de X y Q de X son iguales. Porque, repito, C y D son iguales. Entonces, estos se van. Entonces, estamos diciendo que P de X y Q de X son iguales. Entonces, la propina, voy a comentar por acá, recibida recibida luego de X días por Ana y Carlos es la misma. Es la misma. ¿Qué significa eso? Entonces, reemplazando acá, ya reemplazo en P de X o en Q de X como es la misma. Entonces, acá, vamos a tener una línea divisoria. Por acá, tendríamos lo siguiente. Entonces, llegamos a la conclusión de que P de X. Acá, ojo, P de X, recuerde que es la misma. Te quedaría, entonces, X al cubo más X al cuadrado más 5X. ¿Correcto? Ahora, 3. Como ya tengo los valores de A, B, C y D, entonces, decimos acá lo siguiente. Quieres saber cuántos días ahorraron. A menos B menos C más D. Como ya tengo los valores de A, B y C, reemplazo. Y ahí nos quedaría, pues, 3. Y P de 1 también necesito calcular. Ah, entonces, ahí damos P evaluado en 1. Simplemente reemplazo en el valor de X. Acá te queda 1, 1 y acá te queda 5. Este es 7. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Lo que nos están pidiendo, ¿a cuánto ascendería la suma de los montos residuos por Ana y Carlos aumentado en P un solo? O sea, aumentado en 7 soles. Pero recuerda que los montos residuos por Ana y Carlos son iguales. Entonces, la respuesta a este problema, como cuarto y último paso, sería lo siguiente. Como son iguales, sería el doble de P evaluado en 3. Porque están pidiendo al cabo de 3 días. De X días, que X vale 3. No, X vale 3. Entonces, esto, a eso lo tengo que sumar todavía, se pide aumentado más P de 1. Esto es lo que nos están pidiendo. Bueno, como P ya lo tenemos, simplemente reemplazo acá. P evaluado en 3. ¿Cuánto vale P evaluado en 3? Reemplacemos acá. O sea, 3 al cubo, más 3 al cuadrado, más 5 por 3. ¿No? Entonces, acá te quedaría 3 al cubo, 27. 3 al cuadrado, 9. Más 3 por 5, 15. A ver, 6 y 5, 14. 14, 7, 21. Va 2. Sería 51. ¿No? Entonces, esto de acá nos quedaría 51. Ahora hay que multiplicarlo por 2. Y P de 1. P de 1. ¿Cuánto vale P de 1? Lo hemos calculado también ahí. Esto es 7. Entonces, haciendo las cuentas respectivas, nos quedaría, ojo, 51 por 2, más 7. ¿No? Esto va a ser igual, 109 soles. Eso es lo que nos están pidiendo realmente. ¿A cuánto asume, o asciende, la suma de los montos recibidos por Ana y Carlos, aumentado en P de 1 soles? ¿No? Ahí tenemos que tener en cuenta que lo que han ahorrado ellos al cabo de equidías es lo mismo. Por eso estoy multiplicando por 2. ¿No? Y luego ya le sumo a P de 1. Pero para hallar P de 1 tengo que hallar P de X. Y P de X lo hemos calculado acá en el paso número 2. Acá en la parte superior, nótese, acá tenemos P de X. Bien. Pasemos al problema número 4. Nos dice que de N cuadrado estudiantes que dieron el examen de cálculo 1 aprobaron solamente M cuadrado. Además, P de X es un polinomio con cohesiones reales y que verifica P evaluado de 1 menos X es igual al doble de P de X menos M de X más 2. Bueno, si N y M son respectivamente la suma de coeficientes y el término independiente de P de X, ¿cuántos estudiantes aprobaron el examen? Entonces vamos por pasos acá. Ahí me hablan, por ejemplo, una vez más, 1.1, N. A ver, vamos a ver acá. Lo pongo en amarillo. N. ¿Qué cosa es N? Me dicen ahí. Claramente dicen que N es la suma de coeficientes. Entonces, eso sabemos que es P evaluado en 1. La suma de coeficientes. ¿No? Entonces, ¿eso cómo lo puedo obtener? A ver, veamos acá. Para empezar, yo digo, en esa expresión que tenemos, ojo, en esa expresión, I1.2, M también lo dicen. M, ¿quién es? M te dice que es el término independiente, o sea, esto va a ser igual, P evaluado en 0. Ya, esa información la tenemos ahí. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, 2. 2.1. Acá en la expresión, en la expresión, ¿qué pasaría si, vamos a poner acá, si X vale 1? Si X tomase el valor de 1, ¿qué nos quedaría? Acá me queda P de 0, reemplazando acá, ojo, voy a poner acá, reemplazando, a este expresión de acá, para tomarla en cuenta, le voy a llamar asterisco, ¿ya? Reemplazando en asterisco, vamos a ver, si X vale 1, me quedaría P de 0, que lo tengo, es igual, al doble de P de 1, porque X vale 1, menos, M más 2. Así que, reemplacemos, P evaluado en 0, tenemos M, P evaluado en 1, es N, menos, M más 2. Pásalo para acá, divide, y llegamos a que, M, es igual a, N más 1, déjalo ahí. Ahora, 2.2, ¿qué pasaría si, X fuera 0? Nuevamente, si X fuera 0, voy a reemplazar, en asterisco, reemplacemos, en lo que le hemos llamado, asterisco, entonces, reemplacemos, si X vale 0, me queda P, evaluado en 1, lo tengo, es el doble, de P, evaluado en 0, como X vale 0, esto se va, y te quedaría, más 2. A reemplazar, P de 1 es N, el doble de P es 0, que es, M, más 2, pero como, N, es, M menos 1, reemplazo acá, en lugar de N, ojo, ponemos, M menos 1, es igual a 2, M, más 2. Entonces, de ahí concluimos, que M, ¿cuánto vale? Bueno, pasa a restar, M vale menos 3, ya tenemos, el valor de M, y por lo tanto, también tendríamos, el valor de N, reemplazando por acá, si M vale menos 3, N vale, menos 4, ¿no? Ya tenemos, entonces, los valores de M, y de N, que han sido obtenidos, ahora, lo que nos piden la diferencia, porque se sabe que, N cuadrado, son los estudiantes que rendieron el total en el examen, serán 16, pero aprobaron M cuadrado, o sea, aprobaron 9, ¿no es cierto? Entonces, como tercer y último paso, por acá, atrás hacemos una línea divisoria, entonces, terminamos acá, decimos lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos estudiantes dieron el examen? N cuadrado, finalmente, finalmente, ¿cuántos dieron el examen? dieron examen N cuadrado, que sería 16. Ahora, ¿cuántos aprobaron? Aprobaron, según lo que dice, la condición del problema, M al cuadrado, pero M, ¿cuánto vale? Menos 3 al cuadrado, 9. Por lo tanto, M cuadrado, ¿no? M vale 9, N al cuadrado sería, menos 3, M vale menos 3, ¿correcto? Y N sería igual a, menos 4. Entonces, si M, es igual a, menos 3, los que aprobaron, son finalmente, 9, pues, ¿no? Porque es M cuadrado. La respuesta la tenemos acá, en la alternativa A. Pues, lo que aprobaron solamente son M cuadrado, bastaría elevar al cuadrado menos 3, no tendría necesidad de hacer una diferencia. Bueno, entonces, para resolver este problema, nuevamente, lo que hay que tomar en cuenta acá, es lo que nosotros comentábamos, desde un primer momento, ¿no? ¿Cómo calculas, o cómo determinas, la suma de coeficientes, y a qué cosa es igual, el término independiente? Entonces, ahí lo que estamos viendo, es que es, el P, evaluado en 1, y el P, evaluado en 0, que son precisamente, los valores que te van a ayudar, para poder resolver el problema. En el problema 5, veamos, qué es lo que tenemos acá. Dice, un agricultor, tiene un terreno, de cultivo, de forma rectangular. Vamos a graficarlo acá, para, me da la impresión, que vamos a necesitar la gráfica acá. Entonces, tenemos acá, un rectángulo, ¿no? Ahora, ¿sabe que la distancia máxima existente, entre dos puntos del mismo, coincide numéricamente, con el grado relativo? La distancia máxima, en este caso, lo voy a trazar acá, con celeste. La distancia máxima, es precisamente, esto que está por acá. En otras palabras, la, en diagonal, ¿no es cierto? Se sabe que la distancia máxima, existente entre dos puntos del mismo, en decámetros, coincide numéricamente, con el grado relativo de X, disminuido en 14. Si este polinomio, es completo y ordenado, respecto a una de sus variables, y uno de los lados del terreno, mide 40 decámetros, ¿cuántas hectáreas tiene el terreno rectangular, de ese agricultor? Considere un decámetro, 10 metros, ¿no? Bueno, este es un polinomio, a diferencia de los polinomios que hemos venido trabajando con dos variables. Entonces, como el polinomio, es completo y ordenado, respecto a una de las variables, indudablemente, podemos desprender, de manera rápida, que no es completo y ordenado, respecto a Y, porque no están todos los exponentes, observa acá, está el Y a la 1, y de ahí se pasa hasta el Y a la cuarta, luego el Y a la sexta, entonces no está completo, entonces será completo, respecto a X. Entonces, podríamos hacer esa acotación por acá, ¿no? Como paso número 1, como paso número 1, uno puede desprender, digo, fácilmente, dándose cuenta que con respecto a Y, no es completo, porque repito, el Y está elevado a la 1, y de Y se pasa a Y a la cuarta, luego se pasa a Y a la sexta, para que sea completo y ordenado, dice la teoría, que tienen que estar todos los exponentes, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Entonces acá, no está completo respecto a Y, por lo tanto, será, será, completo y ordenado, respecto a X. Completo y ordenado, respecto a X. Es algo muy importante que el estudiante tiene que deducirlo, ¿no? El problema simplemente dice que es completo y ordenado, pero no tiene que ser con respecto a que es variable, entonces tú tienes que tratar de deducir eso. Ahí hemos arribado a la conclusión, o hemos, por lo menos hemos logrado ver, que es respecto a X. Entonces, como está completo, y además es ordenado, se logra ver que acá está el X a la 0, ojo, no se sobreentiende, ¿no es cierto? Entonces, este exponente de acá, dado que es ordenado, tiene que ser 1, este tiene que ser 2, esto tendría que ser 3, y así sucesivamente. Entonces, puedo también inferir lo siguiente, luego, 2N menos 17 tendrá que ser 1, lo mismo, 2N menos 16 será 2. Esto me va a permitir encontrar N, N sería igual a 18, 22, 9, N vale 9, N es igual a 9, ya está. Si N vale 9, entonces vamos a ver, precisamente, cuántos términos tiene, porque me va a permitir encontrar el grado relativo. Si N vale 9, entonces estaríamos hablando de acá, a ver, N al cuadrado sería 81, 81 menos 17, este sería 4, sería 4, ¿no? 64. Esto de acá es 64, esto de acá tendría que ser cuánto, a ver, N al cuadrado, 81 menos 18, ¿no? 62 y así, obviamente, ¿no es cierto? Va bajando los coeficientes, 64, 63, 62, 61, así, hasta que llega un momento en que se anula, y ahí me tengo que detener, porque si no ya dejaría de ser completo, ahí termina ya, ¿correcto? N es igual a, en este caso, 9, ¿no es cierto? Dado que N vale 9, entonces ya puedo desprender, que el grado relativo, respecto a, X, es igual a, ¿no es cierto? Rebajando por acá, este es 1, 2, 3, va hasta 64, ¿correcto? Además, entonces, se puede desprender, que el grado relativo, respecto a X, es 64, eso me interesa, porque me dicen que, la distancia máxima, que viene a ser otra cosa que la diagonal, esto sería, 64, disminuido en 14, así lo dice el problema, ¿no? Mira acá, dice, eh, se sabe que la distancia máxima existente, se refiere a la distancia máxima, en este caso la diagonal, entre dos puntos del mismo terreno, coincide numéricamente, con el grado relativo de X, que es 64, disminuido en 14, por lo tanto, esta diagonal, ¿cuánto sería? 50, ¿no es cierto? Ahora, me dan, una de las dimensiones del terreno, me dicen que esto es 40, decámetros, entonces tenemos un triángulo rectángulo, un cateto vale 40, la hipotusa vale 30, entonces, el otro lado, entonces acá, dos, la, voy a poner acá, la máxima distancia, es igual, lo que está con, con celeste en la gráfica, en este caso, sería 64, menos 14, este es igual a 50, el largo, el largo del terreno, es 40, entonces, como es un triángulo rectángulo, que se ha generado ahí, tranquilamente se puede deducir, que eso es 30, ¿no? Pues un triángulo notable, 30, 40 y 50, entonces, ¿cuántas hectáreas, tiene el terreno rectangular, del agricultor? Me están pidiendo, el área, entonces el área, lo que están pidiendo acá, es el área, del terreno, va a ser igual, en este caso, 30 por 20, y esto sería pues, 30 por 40, perdón, 30 por 40, esto sería, 1200, en decámetros cuadrados, lo cual representa, 12 hectáreas, la respuesta, 12 hectáreas, la respuesta, la encontramos, en la alternativa, B, me están pidiendo, el área, ¿no? El área, no es otra cosa que, la multiplicación, del largo, por el ancho, ahí, en el problema, lo que había que tomar en cuenta, es calcular, precisamente, el otro, la otra longitud del terreno, porque ya tenemos una de ellas, vamos a suponer, que tenemos el largo, lo que está faltando, es simplemente el ancho, para multiplicarlo, a vida cuenta, que, el área, se calcula, precisamente, por largo, por ancho, o si lo quieren, base, por altura, entonces, la altura, o el ancho, lo encuentras, a partir, de conocer, o de descubrir, que la hipotenusa, o la diagonal, en este caso, es 50, que venía dado, por, el grado relativo, respecto a X, disminuido en 14, pasemos al siguiente problema, P de X, es un polinomio, de segundo grado, tal que, BC, AB y AC, son respectivamente, su término independiente, coeficiente principal, y coeficiente, del término lineal, para valores reales positivos, AB y C, si el polinomio, P de X, es idéntico a, Q de X, bueno, entonces acá, vamos a formar, nuestro polinomio, correcto, el polinomio, lo podemos formar, de la siguiente manera, de acuerdo a los datos, que nos da el problema ahí, P de X, es un polinomio, de segundo grado, donde, dice ahí, vamos primero, el coeficiente principal, es AB, AB, el coeficiente, del término lineal, es el AC, AC, y el término independiente, es BC, ahora, este polinomio, dice que es idéntico, acá lo ponen aquí, con amarillo, esta triple raya, para mí, va a significar, que es idéntico, ya, como parte de la opción, es idéntico, a Q de X, lo pongo con amarillo, porque Q de X, está dado ahí, eh, vamos a, hacer las operaciones, entonces ahí, y nos quedaría, cuando uno, realiza, todas las operaciones, obtenemos lo siguiente, P de X, según las condiciones, del problema, lo tendríamos que formar, de la siguiente manera, tomando en cuenta, que es un polinomio, de grado 2, o de segundo grado, ¿no? Entonces, pero ahí te dan las condiciones, que, qué es lo que representa, cada uno de esos términos, por ejemplo, el AB, es el coeficiente principal, el AC, es el coeficiente, del término lineal, y el BC, es el término independiente, ¿no? Por eso es que lo formamos, el PDXY, pero además, dice que ese equivalente, correcto, es idéntico, a Q de X, que desarrollando Q de X acá, si nos tomamos el trabajito, de desarrollar, multiplicamos, agrupamos, nos va a quedar, 12X cuadrado, más 30X, más 10, entonces, como es idéntico, comparamos, AB tendrá que ser igual a 12, AC deberá ser igual a 30, y BC, 10, con estas expresiones, encontramos los valores, de AB y C, lo cual, al reemplazarlo, nos quedaría, entonces acá, por ejemplo, A vale 6, X a la B, pero B vale 2, sería X cuadrado, más C, C vale 5, 2, que multiplica A menos C, menos B, que vale 2, X elevado a C menos 3, al cuadrado, esto sería 6 más 5, 11, menos 2, en buena cuenta, esto es 9X al cuadrado, ese es R de X, ¿qué podemos afirmar de R de X? Primero, vamos a ver, su grado es 4, es falso, porque su grado es 2, está ordenado en forma decreciente, no, es un solo término, es idénticamente nulo, falso, es un monomio, bueno, es un monomio, porque hay un solo término, que al ser evaluado en menos 1, ah bueno, evaluamos entonces en menos 1, para ver si eso es verdadero, este polinomio, cuando lo evalúo en menos 1, sería 9, multiplicado por menos 1, elevado al cuadrado, que finalmente me da 9, la respuesta a este problema, la encontramos entonces, en la alternativa D, se trata de un monomio, de grado 2, que al evaluarlo, en menos 1, se obtiene como valor numérico, 9, veamos ahora, el problema número 7, acá, me habla, de un polinomio, homogéneo, bueno, recordemos rápidamente, cuando se dice, que un polinomio, es homogéneo, cuando los grados absolutos, de todos sus términos, son iguales, recuerden ustedes, el prefijo, homo, igual, genio, grado, entonces, igual grado, todos los términos, más allá de cuántos términos, pueda tener, en este caso, tiene 3 términos, pero los grados absolutos, de todos los términos, tienen que ser iguales, eso me va a ayudar muchísimo, en la solución del problema, para hallar N y B, que es lo que me interesa, entonces, el estudiante, ya leyó el problema, y se dio cuenta, que para que sea un polinomio homogéneo, los grados absolutos, de los términos, tienen que ser iguales, por lo tanto, se debe cumplir, que 3, más N, menos 5, es el grado, del primer término, esto tendría que ser igual a, B, que es el grado absoluto, del segundo término, porque el 7 con menos 7, se van, correcto, y, por último, esto tiene que ser igual a, 8 más 12, que es 20, menos N, ya estoy sumando acá, 8 más 12, bueno, juntando, entonces acá, ojo, 1.1, 3 más N, menos 5, igual a, 20, menos N, eso me va a permitir hallar N, correcto, acá te queda 2, acá te queda menos 2, N vale 11, resolviendo, lo puedes corroborar, N vale 11, acá te queda 2N, acá te queda, menos 2, 22, 22 entre 2, 11, N vale 11, 1.2, de la otra ecuación, como N vale 11, acá te queda 3, más 11, menos 5, es igual a B, eso me va a permitir hallar B, 14, menos 5, B vale 9, ya tenemos los valores de B, y de N, entonces, eso me va a permitir formar el número, bueno, vamos a subrayar acá los valores, obtenidos, B vale 9, N vale 11, y el número, entonces, como paso número 2, tendríamos que, N va a ser igual, reemplazando, N vale 9, no es cierto, ah, no, perdón, N vale 11, 11 menos 9, 2, B vale 9, 9 menos 6, 3, el número es 23, pero que es lo que nos pide el problema, determina un múltiplo de ese número, entonces un múltiplo sería, pues por 1, por 2, por 3, habría que ver cuál de ellos es, no, entonces los múltiplos de 23, podrían ser, 0, 23, 46, y ahí está, 46, lo encontramos precisamente en la alternativa C, y acá hay varios múltiplos, a decir verdad, puedo seguir trabajando, por 4, por 5, por 6, ahí vamos encontrando los diferentes múltiplos del número 23, pero en este caso, lo que hemos visto que, 46, es un múltiplo que se encuentra dentro de las alternativas, por lo tanto, esa es la respuesta, pasemos al último problema, en el último problema nos dice que, Rebeca, llevó a su gato, al veterinario, quien les prescribió dos medicamentos, por cada kilogramo de peso, le prescribió 2 y milogramos del primer medicamento, y X miligramos del segundo medicamento, el gato pesó X kilogramos, y el tratamiento fue por X días, ya, respecto del polinomio P de X, y que representa el total en milogramos de ambos medicamentos, creció el gato de Rebeca, al cabo de los X días tratamientos, se puede afirmar que, bueno, hay que formar el polinomio acá, en primer lugar, vamos a tener en cuenta lo siguiente, él recibe dos tipos de medicamentos, del primer medicamento, vamos a ponerlo acá, vamos a ir por pasos, dosis diaria, esto está en miligramos, del primer medicamento, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no es cierto? ¿cuánto pesa el gato? dice que, cada kilogramo, por cada kilogramo le prescribió 2 y, entonces, pero, el gato, dice acá, peso X kilogramos, sería 2 y, por X, del primer medicamento, 1.2, del segundo medicamento, el gato pesó X kilogramos, pero, ¿cuántos miligramos le suministró? X, entonces, ya, X, por X, correcto, ahora bien, entonces, pero, esto es para un día nada más, pero el tratamiento duró X días, según lo que dice el problema ahí, ¿no? el gato pesó X kilogramos, y el tratamiento médico fue por X días, entonces, vamos a ver acá, en un día recibe, recibe lo siguiente, será pues, 2XY, más, X por X, X al cuadrado, eso es lo que recibe en un día, pero el polinomio P de XY, representa, está representando el total, la cantidad de miligramos que recibió en total al cabo de X días, entonces, podemos concluir acá que, como paso número 2, ese polinomio con variables X e Y, va a ser lo que recibe en un día, que es 2XY, más X al cuadrado, multiplicado por X, ¿por qué por X? porque el tratamiento duró X días, es como si primero hubiéramos encontrado, a ver, diariamente le doy propina a mi hijo, le doy, por ejemplo, 20 soles, pero eso es diariamente, pero si yo quiero, al cabo de un mes, entonces, lo que tendría que ser, multiplicado por 30 o 31, dependiendo de la cantidad de días que tenga el mes, algo similar acá, ¿no? primero hemos encontrado cuánto recibe de medicamento diariamente el gato, y a eso hay que multiplicarlo precisamente por X, porque esa es la cantidad de días que demora el tratamiento, bueno, haciendo las operaciones acá, nos quedaría que, esto va a ser igual a X al cubo, ya ordenando, ojo, estoy aplicando la propiedad distributiva, y ordeno a su vez, más 2X al cuadrado por Y, es el polinomio que está representando, en este caso, el total de ambos medicamentos, que recibió el gato de Rebeca, ahora, con respecto a ese polinomio que se ha formado, a consecuencia de los datos que es el problema, ¿qué podemos decir? dice, el grado relativo con respecto a X es 2, bueno, decimos acá lo siguiente, ¿no? el grado relativo con respecto a X, no, entendamos acá, ¿qué considera el relativo? el mayor exponente de X, así lo definimos de manera clara, y observamos que el mayor exponente es 3, por lo tanto, la proposición es falsa, dice, su grado absoluto es 2, falso también, porque el grado absoluto, en este caso, es 3, ¿no es cierto? es más, se trata de un polinomio homogéneo, la alternativa C, precisamente, ya me adelanté a la alternativa, dice, es un polinomio homogéneo de grado 3, en efecto, es un polinomio homogéneo, porque ambos términos, para empezar, tiene dos términos, y ambos términos, tienen el mismo grado, ¿cuál es el grado de homogeneidad? 3, entonces, la respuesta la encontramos, en la alternativa C, solo para terminar, la parte D, dice, la suma de sus coeficientes 2, falso, porque acá hay un coeficiente 1, el otro coeficiente es 2, la suma sería 3, ¿no? Por eso que la alternativa D, también es incorrecta, le dejo para finalizar por acá, las claves de la evaluación, Llegó la hora de despedirnos, no se olviden, estimados estudiantes, ante cualquier duda, o inquietud, que ustedes tengan, en referencia, a esta práctica, o las prácticas pasadas, van a llegar, para responder de manera oportuna, hasta pronto.